En Japón saldría ramen de migas, un rebujito de sake o sushi de pesca y tofrito. Gonzalo Miró va a hacer algo aún más sorprendente, meter un toro en una guioza. De padre español y madre japonesa, Naomi representa a la perfección la fusión de dos culturas. Con varios premios que atesora ya en sus vitrinas, vamos a ver qué plato es capaz de enseñarme a hacer a mí. ¡Muy buenas, Naomi! ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Fenomenal. Es la personificación de la cultura culinaria japonesa y española. Yo necesito un cursito de esto. Pues eso está hecho. ¿Vamos a preparar unas guiozas de rabo de toro? ¡Vamos! Te sigo. Naomi, ¿cuáles son los ingredientes para hacer estas guiozas estupendas? Cebollas, zanahorias, el rabo de bollo de vaca, laurel, ajo, aquí la pienientita, tomate, el sake, la soja. En lugar de la sal, una miel muy buena que tengáis en casa. Y esto me ha gustado mucho, que es cambiar la harina por fécula de patata. Se hace mucho en Japón. ¿Le damos caña? Por favor, vas a empezar. Tú dirás, ¿así? Un poquito más finito, como... ¿Más finito? Ay, ay. Mi padre era de león y le gustaban mucho todos los platos de cuchara, los cocidos. ¿Y de tu madre qué aprendiste a hacer? De mi madre y de mi abuela. Todo lo que es la gastronomía japonesa casera. Esto está marcado ya, yo creo. Sí, habría que sacarlo. Claro, todo tuyo. Si no, un poquito de los dos. Si alguien de los que nos están viendo no sabe qué son las yozas... Son como las empanadillas españolas, pero llevadas al mundo oriental. Tiene una diferencia que las empanadillas españolas, ¿cómo se hacen? Fritas. Pues las japonesas, marcadas en la plancha y luego al vapor. ¿Tienes algo para remover cazo? ¿Con palillos? Sí. ¿En serio? En Japón se cocina con palillos todo. Ya están aquí todos los ingredientes, que falta la carne nada más. Sí. Pintón, ¿eh? Y ahora solo añadir el agua, pasarlo a una olla a presión y que esté hora y media. Concentra bien. Vamos a mojar todo lo que es el exterior. Vamos a colocar una generosa porción de nuestro rabo de toro deshilachado. Vamos hacia un pliegue. Si llegas a hacer siete, te invito a yozas. Qué miedo me da. ¿Dónde has dado clase tú? Tengo una academia que está avalada por el gobierno japonés. Puedes venir aquí y sacarte un título. Mi primera yoza. Ni tan mal. Tan mal, está fenomenal, ¿eh? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Enhorabuena! ¿Y ese rumor que corre de que eres la tercera mejor cocinera de España en comida oriental? Quedé tercera en el concurso nacional de cocina oriental, Asian Culinary Awards. ¿Cómo te quedas? Qué loco. ¿Y a nivel mundial? Soy la sexta en el mundial de cocina japonesa, Washaku World Challenge. ¿Tercera España en la sexta del mundo? Sí. Madre mía. ¿Y esta es mi profesora de hacer yozas? Sí. Listo para freírlas. Por un ladito solo con el aceite de sésamo. Sí. Y luego las vamos a hacer al vapor con agua cinco minutos. Y lo terminamos con un poco de su propio jugo. Vamos para allá. Venga. ¡Aleo! Yo aquí soy un alumno aplicado. Haz los honores. Salud, ¿eh? Hay dos, ¿no? Enhorabuena, Gonzalo. Muchas gracias. Para ser mi primera clase no me ha ido mal, como nos han creado. Wow, profe, esto es espectacular. ¿Y cómo se diría qué bueno está en japonés? Se diría oishii. Oishii. Oishii desu. Kampai. 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 Kampai.